Biografía de Padmasambhava Esta biografía ha sido extraída de la preciosa guirlanda de Lapislazuli, una colección de historias de las vidas de los 108 tertones más importantes, escrita por el primer Yangon Kontrul y se encuentra en el primer volumen de su Rinchen Terso. Guru Rinpoche ha influenciado a innumerables seres a través de las enseñanzas Braha-yana, en particular por medio de la actividad de las profundas enseñanzas Therma. Este gran maestro no fue una persona corriente en el camino, o solo un noble en uno de los Bhumis de los Bodhisattvas, sino que fue una emanación tanto del Buda Mitabha como de Sakyamuni. Apareció en el mundo para apaciguar a los humanos y a los espíritus difíciles de convertir. Incluso a los grandes Bodhisattvas son incapaces de explicar plenamente su vida ejemplar. Sin embargo, intentaré narrarla brevemente como sigue. En la región Dharmakaya de la luminosa esencia Bahra, Guru Rinpoche alcanzó por naturaleza y desde el primer momento la iluminación perfecta como la base liberada de la pureza primordial. Es reconocido como el protector original, luz no cambiante. En la región Sambhogakaya, automanifiesta del trueno del tambor de la perfección, se manifiesta espontáneamente como el ilimitado despliegue de sabiduría de las cinco familias del inmenso océano de Buda, poseyendo las cinco certezas. Como manifestación externa de este despliegue autoemergente, aparece a todos los Bodhisattvas de los diez Bhumis en las innumerables manifestaciones de formas corporales, en las tierras de Buda de las cinco familias, incluyendo las regiones Nirmanakaya, naturales semi-manifiestas de Mahabram Hama. Puesto que todo esto no es sino la manifestación del despliegue de sabiduría de Guru Rinpoche, la inagotable rueda del ornamento es conocido como el loto sostén de todo. Por el poder de estos despliegues de sabiduría se aparece en los innumerables mundos de las diez direcciones como la aparición mágica de los Nirmanakayas que apaciguan a los seres. En particular se dice que en el sistema de mundos se ilumina 50 mundos con la lámpara de las enseñanzas del Sutra y Tantra, apareciendo como las ocho manifestaciones para apaciguar a los seres en las diferentes partes de estos mundos. La Dakini Yese Sovial tuvo una visión en la dirección del oriente en la que vio una manifestación de Guru Rinpoche, llamada Inmenso Océano Bahra. Cada uno de los poros de su cuerpo albergaba un billón de reinos y en cada uno había un billón de clases de mundos. En cada uno de estos sistemas de mundo había un billón de Guros Rinpoches y cada uno creaba un billón de emanaciones. Cada una de estas emanaciones llevaba a cabo la actividad de apaciguar a un billón de discípulos. Ella vio entonces la misma manifestación en cada una de las otras direcciones y en el centro. En este mundo de Yambubipa, Guru Rinpoche es conocido solo como un irmanakaya que apacigua a los seres, pero de acuerdo con las diferentes capacidades y dotes de gente, es percibido de varias formas. La historia de la transmisión original del Quilaya y la mayoría de las fuentes indias explican que Guru Rinpoche nació como el hijo de un rey o un ministro en Odiyana, mientras que los tesoros terma en su mayor parte narran que nació milagrosamente. En algunos textos se dice que apareció de un relámpago en la cima del monte Malayu. Cada una de estas historias fantásticas se diferencian entre sí. De hecho, este es un tema que está mucho más allá del alcance del intelecto de una persona ordinaria. Voy a resumir al mínimo la explicación de la vida de Guru Rinpoche y su nacimiento milagroso, tal como aparece en las enseñanzas Terma. En la tierra de Odiyana, situada al oeste de Bodhgaya, había una isla en el lago Danazoka. En ella, por la bendición de los Budas, apareció una flor de loto de múltiples colores. El Buda Mitabha, desde el centro de su corazón, mandó un braja de oro marcado con la letra Ri, al centro de la flor de loto, que se transforma milagrosamente en un niño de ocho años sosteniendo un bahra y un loto, y adornado con las señales mayores y menores. El niño permaneció en la isla enseñando el profundo Dharma a los Devas y a las Dakinis. En aquel tiempo, Indra Bodhi, el rey del país, no tenía hijos. Deseoso de ello, había botado su fortuna con ofrendas a las tres joyas y dando limosnas a los pobres. Como último recurso, para encontrar la joya que colma todos los deseos, se embarcó e hizo un viaje al gran lago con su ministro Krishnadara. A su vuelta, primero Krishnadara y luego el rey Indra Bodhi se encontraron con el niño milagroso. El rey lo consideró como la respuesta a todas sus oraciones para tener un hijo, y lo llevó a su palacio dándole el nombre de Pazmakara, el nacido de loto. A Pazmakara se le pidió que se sentase sobre un trono de piedras preciosas y toda la gente le presentó abundantes ofrendas. El príncipe creció, llevando a muchos seres a la maduración por medio de sus juveniles juegos y deportes. Se casó con Prava Dari y gobernó el reino Odiyana de acuerdo con el Dharma. En aquellos días, se dio cuenta que gobernando un país sería incapaz de ayudar a los innumerables seres, por lo que pidió a Indra Bodhi permiso para partir, que le fue negado. Un día, jugando, dejó que el tridente resbalara de su mano. Este cayó y atravesó al hijo de uno de los ministros. Se le sentenció al exilio en un cementerio. Permaneció en la Arboleda Fresca, Bosque Alegre y Sosalín, asumiendo la conducta de las disciplinas yógicas. Durante este tiempo, recibió iniciaciones y bendiciones de dos dakinis, apaciguadora de Mara y sustentadora del gozo. Una vez sometidas bajo su mandato, todas las dakinis de los cementerios fue conocido como Santa Araquita. Pazmakara volvió a Odiyana, a la isla del lago, donde practicó el mantra secreto y el lenguaje simbólico de las dakinis, con lo que sometió bajo su mandato a las dakinis de la isla. Luego practicó en el bosque escabroso y fue bendecido con la visión de Braha-yogini. Su yugó bajo su juramento a todas las nagas de los lagos, así como a los espíritus planetarios, y fue investido con poderes sobrenaturales por todos los dakas y dakinis. Así fue reconocido como Dorje Drapokshal, poder Braha airado. Entonces se puso en camino hacia el trono Bahra en Bodhgaya, donde realizó muchos milagros. La gente le preguntaba quién era, y cuando les dijo que era un Buda aparecido por sí mismo, no le creyeron, sino que le difamaron. Viendo la gran necesidad de tener un maestro, fue a Saur, donde tomó ordenación de manos de Prava Hasti, y se le dio el nombre de Sakya Senge. Recibió 18 veces las enseñanzas del Yoga Tantra, y tuvo visiones de las deidades. Luego fue en busca de la maestra Kungamu, que era la dakini de sabiduría, Yubya Janna, bajo la forma de una monja. Él solicitó la transmisión de poder, y ella le convirtió en la letra Hun, que tragó y emitió a través de su loto. Mientras estuvo en el interior de su cuerpo, le fueron conferidas las iniciaciones externa, interna y secreta completas, y fue purificado de los tres oscurecimientos. Más tarde, conoció a los tres grandes vidyadaras, quienes le impartieron las ocho secciones de la sadhana. Fue así como estudió y recibió los sutras, tantras y ciencias de numerosos sabios y consumados maestros indios. Se convirtió en adepto, aprendiendo de una sola vez cada tema, y tuvo visiones de todas las deidades, incluso sin practicar. En esos días, fue conocido como Loden Chosei, y mostró cómo perfeccionar el nivel vidyadara de maduración. Entonces, fue al país de Sahor, donde magnetizó a Mandradbara, una dakini cualificada hija del rey vidyadara. La tomó como soporte para su sadhana y practicaron durante tres meses en la cueva Marakita, tras lo cual se les apareció el Buda Mitayus en persona. Les confirió la iniciación y les bendijo para hacerlos inseparables de sí mismo. Les fueron dados un millón de tantras de longevidad y alcanzaron el nivel vidyadara de maestría de la vida. Habiendo logrado el cuerpo Bahra más allá del nacimiento y de la muerte, volvieron al reino de Sahor para enseñar. Estando mendigando, fueron arrestados por el rey y sus ministros, y quemados vivos. El maestro y su consorte encendieron la fe al realizar el milagro de transformar la hoguera en un fresco lago, en cuyo centro permanecían sentados sobre una flor de loto. Esto hizo que la gente abrazara la práctica del dharma y se estableciese en un estado más allá de cualquier retorno al sansara. Luego, Padmakara volvió a Odiyana para enseñar. Mientras mendigaba, fue reconocido y quemado vivo en una gran hoguera de sándalo. Otra vez, el maestro y su consorte aparecieron ilesos sobre una flor de loto en el centro del lago, portando un collar de cráneos humanos que simboliza la liberación de todos los seres del sansara. Este milagro hizo que se le conociera como Pazma Totrenshal, poderoso loto del collar de cráneos. Permaneció en Odiyana durante trece años como maestro del rey, estableciendo a todo el reino en la práctica del dharma. Impartió enseñanzas e iniciaciones de Kadutsuki Gyanso, el océano del dharma que engloba todas las enseñanzas, por medio de las cuales el rey y la reina, así como todos a los que le fueron destinadas, alcanzaron el supremo nivel Vidyadhara. De este modo, fue conocido como Pazmaraja, rey del loto. De acuerdo con una profecía del Sutra sobre la percepción mágica, Pazmakara, para convertir al rey Azoka, se transformó en el monje Gwampo Dei. Habiéndole establecido una fe inquebrantable, en una sola noche erigió en este mundo un millón de estupas que contenían las reliquias del Tathagata. También suyugó a varios maestros no budistas, y envenenado por un rey, resultó ileso. Fue arrojado a un río que fluyó contracorriente y danzó en medio del aire. Por esto fue conocido como Poderoso Joven Garuda. Además, Pazmakara se manifestó en la forma de Acharya Pazmabahra, el maestro que reveló el Tantra Evahra. También como el Brahmin Saraja, Dombi Eruka, Virupa, Kalacharya y otros muchos Siddhas. Practicó en los grandes cementerios, donde enseñó el mantra secreto a las Dakinis. Suyugó espíritus mundanos externos e internos, y los nombró protectores del Dharma. Así fue conocido como Mima Oser. Cuando 500 maestros no budistas, debatiendo en Bodhgaya, estaban a punto de vencer al Dharma, Pazmakara les desafió y salió victorioso. Algunos de aquellos maestros recurrieron hechizos malignos, pero Pazmakara los desperdigó por medio del mantra airado dado por la Dakinis apaciguadora de Mara. El resto de los maestros se convirtieron al budismo y la enseñanza del Dharma se alzó hacia el cielo. Fue conocido como Senge Dadrok. En este momento, ya había extinguido las tres impurezas y residía en el nivel Vidyadara de maestría de la vida, el estado de quien ha perfeccionado completamente el camino supremo. Dirigiéndose hacia la cueva de Janglesho, situada entre la India y el Nepal, conoció a Sakyadevi, hija de un rey nepalí, y la aceptó como consorte y soporte para su sadhana. Practicando Visuda Eruka, tres espíritus poderosos crearon obstáculos, impidiendo que lloviese durante tres años y causando enfermedad y hambre. Pazmakara envió mensajeros a la India para pedir a sus maestros una enseñanza que contrarrestase aquellos obstáculos. Dos hombres volvieron cargados con escrituras Kilaya y los obstáculos fueron espontáneamente apaciguados en el momento en que llegaron a Nepal. Pazmakara y su consorte alcanzaron el Siddhi supremo y permanecieron en el nivel Vidyadara del Mahamudra. Gurur Rinpoche percibió que la práctica de Visuka Eruka aporta una gran realización. Pero esa práctica es como un viajante que se encuentra solo ante muchos obstáculos, mientras que la práctica de Kilaya es como un acompañante indispensable. Debido a esto, Gurur Rinpoche compuso muchas sadhanas combinando los dos erukas. En ese lugar comprometió bajo juramento a los 16 protectores mundanos de Bahra Kilaya. Pazmakara visitó y enseñó el Dharma en otros reinos antiguos. Urmutsu, vecino de Odiyana, Shihot Yara, Dharmakosa, Rugma, Tirabuti, Karmarupa, Kancha y muchos otros. No se sabe con seguridad cuándo estuvo en la tierra de Droddin, pero las enseñanzas tántricas que dio allí sobre Evahra, Guja Chandra, Bindo, Visuda, Ayagriwa, Kilaya y Mamo aún perduran hoy en día. Generalmente, se considera que Pazmakara vivió en la India durante 3.600 años beneficiando las enseñanzas y los seres. Pero parece ser que los eruditos aceptan que esa cifra sea de medios años y simplemente una generalización. Para convertir a la gente en Mongolia y China, Kuro Rinpoche se emanó en la forma del rey Gonsechen y del yogi Thobdeng. Además, apareció en el país de Shang Tsung como el niño milagrosamente nacido Tavi Richa, quien dio instrucciones sobre el linaje de transmisión oral del Thobchen. Y guió a muchos discípulos dignos hasta lograr el cuerpo de arco iris. Así, la actividad de Pazmakara, de llevar a la gente al camino de la liberación mediante apariciones en distintos lugares, bajo diferentes formas y por medio de diversas lenguas, no tiene parangón. Voy a explicar ahora cómo Guru Rinpoche llegó aquí, a la tierra del Tíbet. Cuando el rey Trixon Detsen, que a su vez era una emanación de Manjuri, tenía 20 años, generó una gran aspiración por que las sagradas enseñanzas del Dharma se extendiesen. Invitó a Kenpo Bodhisattva desde la India, quien enseñó el origen de pendiente y las diez acciones virtuosas. Un año más tarde, pusieron las bases para la construcción de un gran templo, pero los espíritus del Tíbet crearon obstáculos para que la construcción no se realizase. Basándose en una predicción del Kenpo, el rey envió a cinco mensajeros para que invitasen al Tíbet al gran maestro Guru Rinpoche. Sabiéndolo de antemano, Guru Rinpoche ya se encontraba en Mangyul, entre el Nepal y el Tíbet. En su camino hacia el Tíbet, central, pasó por Gari, Tsang y Dokkan, donde milagrosamente visitó todos los distritos y comprometió bajo juramento a las doce diosas Tengma, las trece Gurla y las veintiuna Ghenien, así como a muchos otros espíritus poderosos. En el bosque Tamarisco, en Roca Roja, se encontró con el rey del Tíbet y subió a la cima de Lepori para someter a los dioses y demonios bajo su mandato. Puso las bases del templo de Samie y lo supervisó hasta su terminación, empleando como trabajadores a los dioses y demonios que antes habían impedido su construcción. En cinco años, se completó el trabajo del complejo del glorioso Samie, el Vihara espontáneamente perfecto e inalterable, incluyendo los tres templos de las reinas que fueron construidos a semejanza del monte Sumero, rodeado de los cuatro continentes, ocho subcontinentes, el sol, la luna y el muro de las montañas de hierro. Durante la ceremonia de consagración ocurrieron cinco señales maravillosas. Entonces, el rey quiso traducir las escrituras y establecer el Dharma, por lo que hizo que muchos niños tibetanos siguieran estudios para llegar a ser traductores. Invitó a otros maestros del Tripitaka desde la India y pidió que el Kempo ordenase los primeros siete monjes y estableciese gradualmente una sangha monástica. El Kempo Bodhisattva, Guru Rinpoche y otros panditas, junto a Bairo Kana, Kawa Palsek, Choro Liu Gyalchen y otros traductores, tradujeron al tibetano todas las escrituras budistas existentes sobre el Sutra y el Tantra, así como la mayoría de los tratados explicativos. Bairo Kana y Nanka y Nipo fueron enviados a la India, donde Bairo Kana estudió Tzotchen con Shishinga, mientras que Nanka y Nipo recibió las enseñanzas sobre Vishuddha Eruka, del gran maestro Junkara. Ambos alcanzaron la realización y extendieron las enseñanzas en el Tíbet. El rey Trixon Desen pidió entonces iniciación e instrucciones a Guru Rinpoche. En Chimpu, la ermita que está sobre Samye, el gran maestro expuso el mandala de ocho sadanas Eruka, en el que inició a nueve de los principales discípulos, incluyendo al rey. A cada uno de ellos se le confió una transmisión específica y los nueve lograron el Siddhi por medio de la práctica de las enseñanzas. Padmakara dio innumerables enseñanzas extraordinarias y profundas, en conexión con los tres tantras internos a muchos estudiantes, encabezados por el rey y sus hijos, y los veinticinco discípulos en Lodrak, Tidro y muchos otros lugares. Gurur Rinpoche permaneció en el Tíbet durante cincuenta y cinco años y seis meses. Cuarenta y ocho años mientras vivía el rey y siete años y seis meses después de su muerte. Llegó cuando el rey tenía veintiún años. El rey murió a la edad de sesenta y nueve años. Gurur Rinpoche permaneció unos pocos años más antes de partir a la tierra de los Raksas. Gurur Rinpoche visitó en persona a las veinte montañas nevadas de Gari, los veintiún lugares de práctica en el Tíbet central y Sang, los veinticinco lugares de Dohan, los tres valles ocultos y numerosos lugares diversos, bendiciendo cada uno de ellos como lugares sagrados de práctica. Sabiendo que un descendiente del rey intentaría más tarde destruir el budismo en el Tíbet, predijo muchas cosas para el futuro. De acuerdo con el rey y con sus discípulos más cercanos, Padmakara ocultó innumerables enseñanzas terma encabezadas por los ocho tesoros personales del rey, los cinco grandes tesoros de la mente y los veinticinco tesoros profundos. La razón de esconder estas termas fue la de prevenir la destrucción de las enseñanzas del mantra secreto, evitar la corrupción del Brajayana o su alteración por los intelectuales, preservar la bendición y beneficiar a futuros discípulos. Guru Rinpoche predijo el momento del descubrimiento de cada uno de estos tesoros ocultos, la persona que lo haría y los receptores destinados a mantener estas enseñanzas. Se manifestó en la forma irada y terrible de la loca sabiduría en los trece lugares llamados Nido del Tigre, sometiendo bajo juramento a todos los espíritus mundanos para que sirviesen al Dharma y les confió la custodia de los tesoros terma. En aquel momento fue llamado Dorje Drolo. Para inspirar fe a futuras generaciones dejó una marca de su cuerpo en Buntang, huellas de sus manos en Nansot Chumo y las de sus pies en Paro Dracar, así como en otros innumerables lugares de práctica. Tras la muerte del rey Trison Dixen, Guru Rinpoche puso a Muti Tsenpo en el trono. Realizó un Drupchen en Tandruk, donde confió las profundas enseñanzas a Gyalse Laje, el segundo príncipe, y profetizó que beneficiaría a los seres descubriendo tesoros ocultos durante trece vidas futuras. Resulta imposible cuantificar cuántos estudiantes en el Tíbet recibieron iniciaciones de Pazmakara en persona, pero los más conocidos son los veinticinco discípulos originales, los siguientes veinticinco y los últimos diecisiete y veintiún discípulos. Hubo ochenta de sus estudiantes que alcanzaron el cuerpo de arcoiris en Yerpa, y también los ciento ocho meditadores en Chuguri, los treinta tántricas de Jansong y los cincuenta y cinco realizados en Tseldrak. Discípulos femeninos fueron las veinticinco Dakinis y las siete Yoginis. Muchos de estos discípulos próximos tuvieron descendientes que han continuado hasta hoy en día. Cuando llegó el momento de partir hacia la tierra de los Raksas, en el suroeste, el rey, los ministros y todos sus discípulos trataron de disuadir a Guru Rinpoche, pero sin éxito. Dio a cada uno de ellos gran cantidad de consejos y enseñanzas y partió a través del paso de Guntan, sobre un caballo o un león, acompañado de numerosos seres divinos que realizaban ofrendas. Sobre la cima de la gloriosa montaña de color cobre, en el continente Chamara, liberó a Raksat Totren, el rey de los Raksas, asumiendo su forma. Luego creó milagrosamente el Palacio de la Luz de Loto, dotado de decoración inconcebible, y emanó una réplica de sí mismo en cada una de las ocho islas que lo rodean, donde residen como reyes enseñando las ocho sadhanas Eruka. En el momento presente, residen el nivel Vidyadara de la presencia espontánea bajo la forma del regente de Brahadara, inmutable, mientras exista el Sansara. Lleno de compasión, envía emanaciones para beneficiar a los seres. Incluso después de que las enseñanzas Vinaya hayan desaparecido, aparecerá entre los practicantes tántricos. Habrá muchos discípulos destinados a alcanzar el cuerpo de arco iris. En el futuro, cuando el Buda Maitreya aparezca en este mundo, Guru Rinpoche se emanará como Droha Kundul y extenderá las enseñanzas del mantra secreto a toda la gente digna. En el periodo del mundo en que vivimos, aparecerán mil Budas y por cada uno de estos Budas habrá mil Gurus Rinpoches para llevar a cabo su actividad. En el tiempo presente de Buda Sakyamuni, una de esas emanaciones apareció en la persona de Padma Sambhava, el nacido del Loto. De acuerdo con la historia, Padma Sambhava descendió a Bodhgaya y permaneció allí por algún tiempo. Después partió a su tierra pura, conocida como Sandok Palri, la gloriosa montaña de color cobre. Físicamente es una gran isla, como un subcontinente, situado en el océano al sudoeste de Bodhgaya. Esta isla tiene varios niveles. Los inferiores están habitados por raksas. De acuerdo a las predicciones del Buda Sakyamuni, estos espíritus caníbales invadirían el mundo conocido durante un periodo histórico posterior en el que los seres humanos vivirían solo alrededor de 20 años. Siendo un gran peligro, los raksas someterían y destruirían a los humanos. El Buda Sakyamuni predijo también que Guru Rinpoche iría a su continente y conquistaría estos raksas. Guru Rinpoche cumplió esa predicción. La montaña principal de esta isla color cobre desciende profundamente en el océano dentro de la región de los Nagas. En el otro extremo, la cima atraviesa los cielos llegando al nivel del mundo de Brahma en la región de la forma. En la punta de esta montaña existe una región de Buda con tres niveles, manifestada milagrosamente. En la parte superior está la emanación Dharmakaya de Guru Rinpoche, como el Buda Amitayus. En el nivel medio, su forma Sambhogakaya, Avalokitesvara. Y en el nivel del suelo, está la forma Nirmanakaya, Guru Rinpoche en persona, rodeado por las ocho manifestaciones. Guru Rinpoche es la emanación de la mente del Buda Amitava, la emanación de la palabra de Avalokitesvara, y la emanación del cuerpo del Buda Sakyamuni. Antes de manifestarse en este mundo, apareció primero en la región Sambhogakaya, como las cinco familias de Tothrensal, luego como las ocho y doce manifestaciones, y finalmente en forma de innumerables emanaciones. Antes de abandonar el Tíbet, Kuro Rinpoche hizo muchas predicciones y ocultó numerosas enseñanzas que habrían de ser reveladas en el futuro. Bendijo a sus discípulos cercanos, de manera que le fuesen inseparables. En reencarnaciones futuras, descubrirían las enseñanzas ocultas. Dotados de grandes poderes milagrosos, como el mismo Guru Rinpoche, eran capaces de volar, atravesar materiales sólidos y explicar los sutras y los tratados, así como el significado de los tantras. Especialmente, Guru Rinpoche profetizó la venida de 108 grandes tertones, reveladores de tesoros ocultos. Debido a los cambios y fluctuaciones en la historia del mundo, cada tertón aparecería en momentos precisos para beneficiar a seres con dificultades. Siendo consciente de los problemas futuros, Guru Rinpoche ocultó prácticas específicas especialmente adecuadas al momento en que fuesen descubiertas. Los tertones que la revelasen tendrían entonces una enseñanza que sería absolutamente fresca, que estaría al día y sería especialmente apropiada para ese momento y situación particular. Por ejemplo, del mismo modo en que preferimos los alimentos frescos para alimentarnos bien y no enfermar, las enseñanzas terma están dotadas de cualidades muy especiales. Una de ellas es que las termas forman parte de un linaje muy corto que no ha sido interrumpido por ningún problema, rotura o daño del Samaya. Además, las termas no han sido interpoladas por otros. Las enseñanzas ocultas vienen directamente de Guru Rinpoche y son reveladas por sus propios discípulos en futuras encarnaciones. Son difundidas entre la gente para su práctica inmediata. Reiterando y explicando brevemente, la cualidad especial de las enseñanzas terma ocultadas por Guru Rinpoche es que proveen un método de realización adecuado para cada generación, época e individuo que se encuentre con ellas. Cada tertón revela enseñanzas frescas para ser practicadas por las personas a las que son destinadas. Puede que termas más viejas hayan sido dañadas por Samayas rotos, retrasando los signos de realización. Por eso, para una realización rápida, las termas nuevas poseen mucho más bendición. Además, la mayoría de la gente, incluyendo los tibetanos, les gusta la novedad. Las termas nuevas parecen mucho más interesantes. Los tibetanos tienen menos fe en las termas viejas y, por lo tanto, el resultado de la práctica se retrasa. La mayor fe y confianza en termas frescas e intactas incita a la práctica y, consecuentemente, a resultados más rápidos. Cuando coinciden estos factores, aparecen nuevas termas. De lo contrario, sería suficiente una sola terma para cada una de las tres raíces, Guro, Jidang y Dakini. Pero a la gente le encanta la novedad. Un nuevo tertón con una nueva revelación de terma causan gran alegría y asombro. Este es uno de los medios hábiles de Guro Rinpoche que es asombroso en sí mismo. Yese Sogyal fue una de las cinco emanaciones Dakini de Braha Yogini y, en esencia, también una manifestación del mismo Guro Rinpoche. Ella apareció para asistir a Guro Rinpoche en la extensión del Braha Yana, especialmente de las enseñanzas Terma en la tierra nevada del Tíbet. Externamente, la palabra Dakini significa, literalmente, moradora del cielo. Un ser celestial que no necesita caminar sobre el suelo. Hay diferentes tipos de Dakinis. Dakinis de sabiduría, Dakinis de actividad y Dakinis mundanas. La verdadera Dakini de sabiduría es la cualidad vacía del estado consciente luminoso. La percepción es el aspecto masculino, mientras que la vacuidad dentro de la percepción es la cualidad femenina. Así, la gran madre Dharmakaya es la base de todas las Dakinis. En realidad, la base de todas las deidades masculinas es el Buda Dharmakaya Samantabhadra y la base de todas las deidades femeninas es Samantabhadri. Samantabhadra es la base de toda percepción y Samantabhadri la cualidad vacía dentro de la misma. Por otra parte, mientras Samantabhadri es llamada base de la emanación, su emanación es la gran madre del Dharmakaya, el Buda femenino Prasnaparamita. Bahra Parahi es la emanación Samantabhadri de Prasnaparamita, como lo son los cinco Budas femeninos Davishbari, Mamaki, Buda Elochana, Pandavarashini y Samayatara, que son las consortes de los cinco Budas masculinos. A nivel nirmanakaya, la emanación de Prasnaparamita es Tara. Estas son las dakinis de sabiduría de los tres kaya. Además de las dakinis de sabiduría, hay dakinis que llevan a cabo la actividad de los atos iluminados en beneficio de los seres. Las dakinis del samaya que velan por la observación de nuestros compromisos tántricos los samayas. También existen dakinis que viven en los lugares sagrados superiores e inferiores de este mundo. Los 32 lugares sagrados superiores y los 24 valles sagrados inferiores. Cuando se incluyen los ocho cementerios principales se les conoce como los 64 lugares sagrados donde habitan las 64 dakas y dakinis. En correspondencia con estos 64 lugares externos, a un nivel más sutil, el mismo número de dakas y dakinis habitan en los 64 centros de nuestro cuerpo físico como la esencia pura de los canales, energías y esencias. y esesogial también fue una emanación de ariyatara. Ariyatara es una emanación de Bahra Barahi. La base de la emanación de Braha Barahi es Prasnaparamita y Samantabhadri. Los correspondientes tres kayas masculinos son Samantabhadra, Brahadara y el Buda Sakyamuni. Es una tontería decir que sólo los hombres y no las mujeres llegan al estado de Buda puesto que la Prasnaparamita y Samantabhadri son Budas. Los cinco aspectos de Braha Barahi son también Budas completamente iluminados. Tara aparece en la forma de Bodhisattva en el décimo Bhumi pero en realidad ella es también un Buda completamente iluminado. Además los ocho Bodhisattvas femeninos de entre las cuarenta y dos deidades pacíficas son también Budas. El atributo de ser hembra o varón no es en absoluto determinante. Los ocho Bodhisattvas masculinos y ocho femeninos entre las deidades pacíficas del estado del bardo son en esencia idénticos con las ocho diosas Mamo y con las ocho yoginis todas hembras de entre las deidades airadas. Budas masculinos aparecen como femeninos y Budas femeninos como masculinos. Las Dakinis pueden aparecer de diferentes formas y maneras algunas de ellas atroces y repulsivas para poder someter al pensamiento conceptual y la percepción errónea. Finalmente al practicar el Dharma es bueno recordar que la cualidad especial del sistema brahayana de las primeras traducciones y especialmente de las enseñanzas Zotsen es ascender con la conducta mientras se desciende con la visión. Esta declaración de Guru Rinpoche es de crucial importancia. Si comenzamos actuando de acuerdo a una visión elevada simplemente pareceremos locos. Si solo mantenemos la visión de los vehículos más bajos nunca encontraremos la oportunidad para la liberación. La visión de un Shabaka o de un Praiteka Buda no lleva a la iluminación en una sola vida sino después de tres incalculables eones. Se debe actuar de acuerdo con los vehículos inferiores mientras se mantiene la visión de los tantras internos. Estas palabras han sido escritas por Tulku Orgen Rinpoche en la cueva sura de Nepal en 1989.